Y ya se fue a la primera posición, Verónica Huacassi, corredora de 9 minutos 49 segundos, tiene madera, salieron bastante lentas. Y esto le aprovecha a ella, 2 minutos 11 segundos, restándole ahora 6 vueltas. 7 veces tienen que caer en la fosa, y en el resto... Pasan ahí. Vamos a ver, se usó, sobre la valla, y ya se fueron en escapadas estas dos. Verónica Huacassi, de Perú, Katherine Garrison, de Estados Unidos, mientras Lucer Corujo, de Perú, mantiene la tercera posición con Sidney Collier. Así que Perú va 1 y 3, Estados Unidos 2 y 4. Corujo tiene 11 minutos 7 segundos, Collier tiene 11 minutos 15 segundos. Ya como acelera para atacar la ría, los últimos tres pasos acelera. Y marca ahora mucho más rápido Verónica Huacassi, para irse a despegar, quiere llevarse a Perú el oro en los 3.000 con obstáculos. Ahí pasó como vayan, o sea, no se apoya. Pero mantiene un ritmo bonito de carrera y máxime para este tipo de eventos. Ella mira mucho el reloj. Se está haciendo los parciales, que es el hábito que ellos tienen con su reloj inteligente, de cada vez que pasan en la marca, poner los parciales para después ver cómo es que va, o cómo fue la distribución en su carrera. En ese sistema, concéntrate arriba en tu carrera con movimientos. Pero ya es un hábito que tienen los entrenamientos, cuando van a hacer rodajes, y es un hábito que ya tienen tan interiorizado que es difícil sacarse. Vamos a ver cuánto llega otra vez a la llegada para su movimiento, pero se ve muy bien, de verdad, con mucho mejor técnica, mucho mejor fuerza que la norteamericana Katherine Garrison, que no es tan malo su registro de 10 minutos 28 segundos. Pero la diferencia es mucha, ahí serían 39 segundos, o sea, quiere decir que ya faltando cuatro vueltas, ya comenzamos a ver que se parte la carrera por completo, termina el liderato. Aunque no es, aunque volvió otra vez a cogerla ahí, vamos a ver. Ahí va a tocarse el reloj de nuevo. Otra vez, y ahora no mira. Ya, ya, si va bien, y vuelve a tomar más fuerza, después de ver su reloj, y el tiempo que lleva. Es cinco minutos, nueve segundos de carrera, parcializándola poco a poco, comienza a despegarse Verónica Huacassi. Es más fuerte en su constitución que Garrison. Ya, soltando Garrison, no ataca para buscarla nuevamente. Y miren cuando pasa a la valla, comienza entonces a correr más fuerte. Miren cómo ella acelera, para los jóvenes que están viendo. Miren cómo acelera para atacar la ría. Y un poquito más atrás, Catherine Garrison. El oro y la plata están ellas dos. El bronce, mientras tanto, lo tiene ahora Rusev Corujo. Sacando en algunos 20, 25 metros, así Nicolía, el que va en cuarta. Pero esa... Mira, ahora no te parece. Porque si hay dos franques en esa primera posición y le saca 25 metros, 30 metros. Tienen cuatro segundos de ventaja sobre la segunda competidores. Y aquí puede ser el momento que haya la ruptura con la carrera definitiva, si no ocurre, ¿verdad? Una caída, un trastoque, pero ahora es la distancia mayor que hemos visto en toda la competencia. Mientras tanto, en el otro grupo está luchando por la medalla de bronce. Sí, Nicolía, en Estados Unidos, le pasó a Rusev Corujo. Cambiaron. Mientras esta, Verónica Huacazzi mantiene esa primera posición, con buen ritmo, sigue sacando ventaja. Aprieta después que pasa la curva de los 200 metros. Sabe que va a caer a la fosa. Apretó para entonces ir a la fosa. Esa es la aceleración que hablamos ahorita. Y cae bastante altura. Y cayó muy bien. Catherine no cayó tan mal, pero la pierna derecha quedó bien atrás en la fosa. Y ya se está definiendo el tercer lugar para la competidora de Estados Unidos. Se ha despegado de la atleta peruana. Rusev Corujo. Mientras, 7 minutos 39 segundos de carrera. Mantiene Verónica Huacazzi la primera posición ahora. con más de 50 metros sobre Catherine Garrison, que a su vez tiene una gran ventaja de más de 150 metros a 200. Yo le pongo a Sidney Collier, su compañera de equipo, y sigue despegándose. Después de pasar la fosa, aprieta para entonces buscar, miren ahí, a Collier, que está en la tercera posición. Y ha bajado la guardia, Rusev Corujo. Está bien afectada la atleta de Perú. Está la humedad, el cansancio y la fatiga le han hecho frente. Y ahora se está acercando. La norteamericana se cae el ritmo completo de Verónica. Ahora tiene problemas. Y es que ella desaceleró el paso. Ahí vuelve a acelerar, pero tuvo... Y aceleró entonces Catherine Garrison. Sí. Y de más de 50 metros se ha pegado ya 25, 20 metros. Y vamos a la última vuelta. Vamos a ver si es importante porque Catherine Garrison cogió vida al perder la distancia, aunque apretó ahora cuando le suene la campana que va para la última vuelta. Vamos a ver su reacción. Ahora sí miró el reloj, le suena la campana y se va. Nuevamente apretó el paso Verónica Huacazzi. Y no, ahí tuvo un segundo aire o lo que ya no va. Excepto que pase, pero tuvo un momento ahí de debilidad. Y va para 10.30 el tiempo de la ganadora. A ese ritmo es como 10.30. Y ahora está mirando hacia atrás que es una señal mala para los atletas. Pero ha sentido también Catherine Garrison. La carrera mantiene todavía esa distancia entre 35 y 40 metros. Va a los últimos obstáculos. Mientras que Catherine se mantiene a esa distancia cuando van a caer por última vez en la fosa. Ahí la vemos. Y esta etapa sí es importante. Se ha despegado nuevamente. Y ya le sacó una vuelta a su propia compañera. Ya la peor, ya es la victoria. Ya es difícil. Se va. Ahora huir, aprieta el paso. Verónica Huacazzi buscando mejorar ese tiempo. La última valla la pasó. Viene fuerte ahora para buscar jugar con el tiempo. Miró hacia atrás, muchachas. Estás al frente. 10 minutos 21 segundos. 10 minutos 23 segundos. Se lleva el oro Verónica Huacazzi. Mientras Catherine Garrison de Estados Unidos se lleva la medalla de plata. Mientras todavía están 250 metros atrás la que viene en la tercera posición. Cindy Collier de Estados Unidos. Le queda ahora la última vuelta a Rucel Corujo. Que la va a terminar. Por lo menos a eso vine aquí. Y pienso. La vergüenza deportiva. Seguro yo quiero terminar. Mientras que ahora cae en la última fosa para ella. La última vez que la asaltará. Cindy Collier. Que viene ahora en esos últimos 100 metros de carrera. Quedándole un obstáculo para brincar. Y entonces decir. La medalla de bronce. En mí ahí está llegando a la pista. La tercera posición. Y medallista de bronce. Mientras observamos a Huacazzi. Que acaba de terminar. Mientras que termina en estos momentos. Ese escorujo que viene en última. Y terminó ahora. Cindy Collier. Con la medalla de bronce. Conce 25 para Collier. Así que hace Estados Unidos. Plata y bronce aquí. Y tratando de llegar. Tiene que haberse lastimado. Roussel Corujo. Que no ha terminado la carrera. Se siente mal. Ahí Verónica la están atendiendo. Pero es la ganadora. Es la medalla de oro que obtuvo. Y mientras la carrera no se ha terminado. Ahí está. Para saltar la última valla. Y seguro si pesa. Roussel Corujo. Pero esto demuestra vergüenza. Una gran fuerza de terminación. Exacto. Y coraje. Yo vine a correr. Yo vine a terminar con mi país. Y así lo va a hacer aún. Con el dolor que pueda tener. En una de sus extremidades. La valentía de un atleta. En hacer eso. Es admirable. Por eso la aplaudo desde acá. Vamos a ver. Ese último obstáculo. Lo saltó bien. Y va a terminar. Mi soberano la aplaude. Porque ciertamente se ve. El esfuerzo a lo que vino esa atleta. A representar. A su querido Perú. Roussel Corujo. Va a terminar con 12 minutos 43 segundos. Y así concluye la carrera. De esta manera. Mientras listo está. Para entrevistar a Verónica Huacazzi. Nuestro compañero Edgar Allá. Gracias Raúl. Nos encontramos junto a Verónica Huacazzi. Campeona de los 3000 metros. Con obstáculos femeninos. Verónica. Gran desempeño. Gran actuación. ¿Cómo te sientes. En poder traer la medalla de oro. A Perú. Estoy muy alegre. Muy feliz. Muy contenta. Por este obtenido. Era mi sueño. Sacar una medalla de oro. Y estoy en odio. Y cantar hino nacional. El éxito muchas veces. Se define en el proceso. ¿Cómo ha sido ese proceso. Para llegar aquí. Y tener la oportunidad. De escuchar el himno nacional. En una facilidad. De primer orden. Como son las de Mayagüez. Nada. Solo. Creo que. La disciplina. Todo. Todo. Tu alimentación. Tu entreno. La constancia. Te hace llegar hasta ahí. Y obtener la medalla de oro. Medalla de oro. ¿A quién se la dedica? Se la dedico a todo. A todos.